Señor Saúl. Sí, estamos con Juan Iturbe. Aparecieron, mostraron todo en el último partido, quizás hablábamos tarde, quizás ya para lamentar lo que desperdiciaron frente a Bolivia, frente a Paraguay. Sí, como dijiste vos, ¿verdad? Nos reaccionamos tarde, ¿verdad? El equipo tuvo la mala suerte de no sacar resultados contra Chile y contra Paraguay, ¿verdad? Pero bueno, esto es fútbol y esto capaz que nos sirva de experiencia. Y bueno, ahora hay que darle para adelante y seguir. ¿En lo personal qué balance haces? Ah, bien, la verdad que las cosas no me salieron, ¿verdad? La verdad que no solo a mí, ¿verdad? Todo el equipo, digamos, que no quiso hacer, quiso hacer siempre lo bueno y no le salió. Pero bueno, eso ya hay que dejar de atrás y ahora pensar en el futuro. Juan, hablando del futuro, ¿te tenemos en Argentina? ¿Volvés a Portugal? Y sí, creo que hasta que no se arregle nada, creo que me tengo que volver, pero bueno, ahora quiero estar con mi compañero, apoyarlo y bueno, después ver qué pasa. Gracias, Juan. Está bien.